Hey que tal chicos, que tal chicas, los saluda 182MX en un capítulo más de OneBlock Santi, tienes completamente destruida esta parte Pero bueno Ya lo que me acabo de dar cuenta Ya nada me sorprende la verdad, a ver Vamos a seguir picando Lo que pasa es que Santi estuvo picando, le dije que no Y resulta que Pues hubo fiesta de mobs, hubo muchísimos mobs aquí por matar No ¿Por qué tu perito me ataca papá? Papá tu perito me está atacando Bueno bien merecido lo tienes Es que por eso debemos estar detrás de Está atrás de ti Se supone que por ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué se salieron todos esos bloques? ¿Cuáles bloques? Estos de acá atrás Oye Santi No te escucho eh, nada Santi Habla al micrófono Porfa ¿Por qué se salió todo esto? ¿Qué onda? Era un creeper super chetado Pero no se rompieron los cofres A ver déjenme ver si hay tierra Ah si hay tierra No bueno Creo que ya no debimos de haber grabado este capítulo Ese no es mío ¿O sí? Sí es mío ¿Es tuyo? Es que le pegaste otra vez a Santi Ya déjalo en paz Santi no te escucho absolutamente nada la verdad No lo escucho No, es que no En el En lo que es Discord no se te escucha nada Se te escuchan tus gritotes en la casa Pero no Sí Vale ¿Y la aldea no se cayó? ¡Tortuga! Santi perdimos todo Deja Mi perrito La tortuga Porque se va a morir Se va a morir por completo Completo, completo Déjame ver No maura ¿Qué comiste? ¿Por qué perdiste? ¿La tortuga se quita aquí No maura ¿Qué comiste? Que regresaste todo Traes a tu periquita En el hombro, bro Sí Ok Esto entonces Creo que aquí la regué Porque no iba hasta acá Bueno, está bien A ver Vale ¿Qué haces ahí? No tengo ni idea Santi Pero Se nos va a morir la tortuga No ma Es que ahora ya Está bien difícil Picar Según Miguel No, es que Es que sabes que Te metiste mucho Es que usted Tú y Santi Siempre acostumbran mucho A A meterse Lo más que pueden Y siempre Siempre hay que picar Desde lejos Santi Se murió todo Ya Súbete ¿Y cómo me voy a subir? Pues Mátate Bueno Por lo menos No Quítense Quítense No 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 Ya está para atrás No No Es que ahora Mira Hay que delimitar Otra vez Espérense Dejen de picar Deja de picar Ya nos vayamos Más Más lejos Bueno O sea que Expandamos la isla Aunque sea con madera Y Y llevarnos No sé Los cofres Para que ya no están aquí Los animales Y todo eso A ver A ver Voy a Jesús Aquí estoy ¿Se puede con arenisca roja? Pues Es que No sé ¿Con qué lo hacemos? Espérame Yo voy a encerrar ahí Déjenme Déjenme Encierro yo Graba Graba Con piedra aquí Piedra aquí Piedra aquí Piedra aquí Piedra aquí Piedra café Voy a hacer con Espera, espera ¿Esto me ayudas? Voy, voy, voy A ver No, ya nada No, ya nada Esto había puesto un bloque Pongo aquí Uno acá No, porque A ver Jesús, ¿Otra vez me ayudas? Un dos, ¿no? ¿Esto me ayudas con este bloque? Por favor Voy Gracias Ok Y por aquí había puertas, ¿no? Ah, no ¿Cómo se hacen las puertas? Si sale un pollito de este huevo Todo el mundo se suscribe al canal de mi papá Y a mi canal ¿Viste? Jesús, deja un hoyo Porque ahí vamos a picar más de mis cosas A ver Y yo sé dónde Les voy a dejar Ah, no Pero ahí Nos fuimos más lejos Es como más lejos Vean Este apiado que hice Eso está ahí ¿Está bien? Está bien En este plano El chiste Es que El chiste Siempre estará Atrás de las puertas Vale, vale Lo más que era Y es el de los mobs Bien chitados Jesús, ven Mira ¿Esto está bien? ¿Así? Mmm, sí ¿Mientras? Sí, ya después lo cambiamos por pasta Ah, no, ma ¿Qué hace toda esta comida aquí? Ok Ok, a ver Pues nada Reconstrucción Bueno, está bien Liam ¿Te puedo preguntar ¿Qué estás haciendo? Eh, algo No, algo ¿Qué? Estoy ampliando Más bien ¿Estás qué? Ampliando Pero La recota Arroja mientras Y después lo cambiamos a pasta Santi, es muy difícil Cambiarla Bueno, ya Es lo que quieras Es súper difícil Cambiarla Santi ¿Qué? Pues la terracota ¿Y la piedra, no? Todo A ver No, pues ya vi Ya pusiste Ya te fuiste hasta allá Ya no vayas a cambiar de color Ya si se te acaba esa terracota Déjalo así Ah, ok Entonces Me cago en Justamente lo que te dije Sí, pero es que Lo había puesto Antes de que me dijeras Ay, no Quítate tú Ok, a ver Vale También ven Ya por las vaquitas Ahí, ¿no? Sí Ya se metieron Los pollitos Cuando los quieres Acá adentro Ya Ahorita se sale No, pero esperen Voy a hacer otra Voy a hacer otra jaula Para ellos El pollito pío El pollito pío El pollito pío Ah, te digo Si me acuerdas El pollito pío ¿Eh? ¿Aquí me golpeas? Ok Otra por acá Estoy de lado No, no importa mucho El pollito pío ¿Qué hacemos? ¿Ya nos seguimos picando entonces? Sí, sí, sí Hay que picar Nada más que No se metan Donde están las puertas Ah, que Que hacen No Las escaleras Que estaban aquí Yo mientras voy a seguir con esto Ok Voy a hacer Lepismas Sí Eh Jesús lo hubiera Podido hacer un poquito Más guapito No Porque así no Alcanzo a picar ¿Cuál? Igual y nos conviene Hacer esto de tierra ¿De tierra? Sí, porque los Lepismas rompen A cada rato Pero bueno A ver Entonces Esto es así No Estas son puertas Jesús Me voy a ingeniar algo para ¿Ok? ¿Para qué? Para picarte desde arriba Y así no No Otra vez Otra vez ¡Ah! ¿Cuándo me las voy a ingeniar? No Se me van ¿Dónde están? ¿Dónde están? Bien 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 ¿Dónde está el otro? Mago Ajá Otro mago Se nos escapó ¿Hay otro mago? Sí Sí El mago está acá Acá hay uno Mátalo, mátalo No manches Es bien difícil Darles, ¿no? Sí Estoy muerto Estoy muerto Por favor ¡No! Me tiraron Vale Es un lío con esto Es un lío con esto Espérate Ahí viene uno Se está dañando el solo Ay, perdón Vamos Por lo menos Debió de haber soltado un tótem Soltó dos Espera Que sigue uno aquí Vamos ¿Cómo, bro? ¿Ya? ¿Se murieron? Ya No Escucho por ahí todavía Vamos Ya que hay uno ¿Qué? ¿Nos pegamos nosotros? Sandy Ay, ay, ay Ya lo vi Hijo de Le di uno No, bueno Si ahí no había nadie ¿Por qué? Bueno Voy a hacer ¿Qué onda de ti? ¿Otra vez cayó? Ahí solito ¿Y mi hacha? No, pues ya para saber ¿Otra vez? Este A ver Pues nada Un desastre Este capítulo Un verdadero Un verdadero Un desastre Ya se acabó Vale Vale, chicos Pues ya Estamos volviendo A acomodar aquí Creo que hasta Nos viene bien Sí, pues Nos viene bien Sí, nos viene bien Para acomodar Vale Pues entonces Un saludo Pórtense bien Y adiós Yeah biological NoGet Tve も Tve Asi Tve Las Tve